Estamos de regreso. Tengo cinco ricas zanahorias para mi ensalada de verduras. ¿Me las cuida? ¡Ya regreso! ¡Pruzanay! ¡Pruzanay! ¡A ver! ¡Estas son zanahorias... ¡Mmm! ¡Va un rico! Creo que no se molestaría la cosa. Me chivé alguna. ¡Ay! Creo que no me llené. Creo que me llevaré otra. ¡Hola, Saltarín y Miau! ¡Hola, Saltarín y Miau! ¡Aquí tengo! Yo tenía cinco zanahorias. Solo tengo tres. Tenía cinco, solo tengo tres. ¿Faltan de la falda? Sí, me faltan dos zanahorias. Ustedes saben qué pasó. ¡Mua Miau! ¡Mua Miau! ¡Miau! ¿Tú las tomaste, Miau? ¡No, profe! A mí no me gustan las zanahorias. Al que me gustan, ¿qué es, Saltarín? Recuerden que es muy importante que siempre hablemos con la verdad. ¿Qué pasa, Saltarín? ¡Ay, que me duele mi pancita! ¿Y por qué te duele? ¿Qué? Me he comido zanahorias. ¡Ah! ¡Tú tomaste mis zanahorias! ¡Tú tomaste mis zanahorias, Saltarín! ¡Ay, qué genial! Pero sabes que no es correcto que tomemos las cosas sin permiso. Si tú querías zanahorias, yo las habría compartido contigo. Pero no es correcto tomarlas sin permiso del dueño. ¡Perdón, profe! ¡No lo volveré a hacer! Está bien, Saltarín. No te preocupes. Lo importante es aprender a hacer lo correcto. ¡No, Femí! Es que yo pensé que no se iba a dar cuenta si me comía esas zanahorias. Claro que me doy cuenta porque antes tenía cinco y ahora solo tengo tres. Pero aprovecharemos la situación para aprender algo nuevo. Si yo tenía cinco zanahorias y Saltarín se comió dos, agregué o quité zanahorias a mi canasta. ¡Y dos! Así es, quité. Hoy aprenderemos a restar. ¡Profe! Pero yo no salgo a restar. Yo no sé restar, Saltarín. ¿Usted tampoco? No, Saltarín. Quiero decir que la forma correcta es decir yo no sé restar. Pero hoy aprenderemos a restar. ¿Ah, quiere? ¡Sí! ¿Quieren aprender también en casa? ¡Vamos entonces! ¡Sí, miño! ¡Vamos! Aquí tengo cinco mables. ¡Profe, Mary! ¡Profe, Mary! Dime, Miau. Ya no tiene la crucita después de los mables. No, no tengo el signo de la suma que se parece a una crucita. Ahora recuerden que vamos a restar. ¡Sí! Este es el signo menos, el signo de la resta porque vamos a agregar o a quitar. ¡A quitar! ¡A quitar! Entonces este signo es el signo menos. Y siempre estaremos utilizando el igual. El signo igual. ¿Quieren ayudarme a contar los mables? ¡Sí! ¿En casa también? ¡Sí! Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos mables dice acá que voy a quitar? ¡Dos! Vamos a quitarlos entonces. Uno, dos. Y si quito dos mables, de estos cinco que tenía, ¿cuántos me quedan? ¡Contemos! Uno, dos, tres. Así es, me quedan tres mables. Si tenía cinco mables al inicio, ¿agregué o quité? ¡Quitos! Claro, menos, menos es quitar. ¿Cuántos quité? ¡Dos! Dos, ¿y me quedaron? ¡Tres! Así es, me quedaron tres. Entonces, cinco mables que tenía menos dos mables que quité, ¿a cuánto es igual? ¡Quedaron tres! ¡A las diez! ¡Qué bien lo hacemos! Quiero pedirles que me ayuden desde casa a hacer la siguiente resta. Tengo tres argolitos menos uno. ¿Voy a agregar o a quitar? ¡Eso es! ¡Voy a quitar! Estamos restando. Entonces, si tengo tres árboles menos uno, ¿cuántos voy a quitar? ¡Uno! ¡Muy bien! Voy a quitar un árbol. ¿Cuántos árboles me quedan? Ayúdenme desde casa. Uno, dos. Dos árboles me quedaron porque quité uno. Entonces, tres árboles que tenía menos uno que quité es igual a dos. ¡Qué bien lo hacemos! ¡Saltarín! ¡Mira lo que tengo acá! ¡Son zanahorias! ¡Zanahorias, zanahorias, zanahorias, ¿te gustan? ¿Cuántas me puedo comer? Vamos a contar cuántas. A ver cuántas tenemos. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¿Tenemos cuántas zanahorias, saltarín? ¡Nueve! ¡Nueve zanahorias! Vamos a escribir el número nueve. Ahora, ¿cuántas te quieres comer, saltarín? Bueno, quiero comerme cinco. Cinco, saltarín. ¡Te encantan las zanahorias! Vamos entonces a quitar, ¿cuántas zanahorias? Cinco. Cinco zanahorias que se va a comer saltarín. Entonces, vamos a quitar las cinco zanahorias que se va a comer saltarín. Ayúdenme a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco zanahorias que ese saltarín se va a comer. Saltarín, ¿cuántas zanahorias teníamos al inicio? ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Menos! ¿Cuántas te vas a comer? ¡Cinco! Menos cinco que se come saltarín. ¿Cuántas nos quedan? Contemos uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro! Muy bien, nos quedan cuatro zanahorias. Entonces, nueve menos cinco es igual a cuatro. ¡Qué bien! Restaron con nosotros en casa, niños y niñas. Gracias por ayudarnos a restar. Mira, Miau, lo que tengo aquí. ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Miau! Tengo naranjas para un juguito de naranjas. Quizás también. ¡Me encanta! Sí, para hacer jugo. A lo mejor los niños y niñas que nos observan también les gusta mucho hacer juguito de naranjas que es muy saludable. ¡Miau! ¿Siempre te han gustado mucho las naranjas? ¡Sí! ¿Te vas a comer alguna de estas? ¡Sí! ¡Cuatro! Cuatro, pero primero vamos a contar. A ver, ¿cuántas tenemos? ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! En casa nos están ayudando a contar. ¿Cuántas naranjas tenemos? ¡Bien! Tenemos ocho naranjas. Ahora, menos las que Miau se va a comer. ¿Cuántas te vas a comer, Miau? ¡Cuatro! Vamos a escribir las naranjas que Miau se va a comer. Cuatro naranjas. Entonces, vamos a quitar las naranjas que te vas a comer, Miau. ¡Ayúdame! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Esta la voy a dar a Miau para que se las coma! ¿Cuántas me quedan? ¡Contemos! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Muy bien! ¿Cuántas naranjas me quedaron, niños y niñas? ¡Eso es! ¡Cuatro! Entonces, ¿cuántas naranjas tenía al inicio? ¡Ocho! Y Miau se lleva cuatro para comérselas. ¿Cuántas me quedan? ¡Cuatro! Muy bien. Entonces, ocho menos cuatro es igual... ¡A cuatro! ¡Muy bien! ¡Gracias por ayudarnos a restar en casa! ¡En casita! ¡Ayúdenme a contar cuántos corazones tenemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! Voy a escribir el número seis porque tengo seis corazones. Vamos a restar... ¿Cuántos corazones podemos restar? Bueno, vamos a restar unos dos corazones, ¿les parece? Bueno, vamos a escribir el número dos. Vamos a restar dos corazones. Esta es una forma también de restar. Tú puedes hacer los dibujitos en casa y ¿sabes cómo puedes restarlos? Los vas a tachar. Vamos a tachar uno, dos corazones. Así puedes restar también en casa. ¿Cuántos corazones te quedas sin tachar? Ayúdame a contar desde casa. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, mi respuesta es cuatro. En este cuadrito escribo el número cuatro. Cuatro, tenía seis corazones. Por eso tengo el número seis acá. Menos, ¿cuántos corazones tengo tachados? Dos, así es. Igual, ¿cuántos corazones me quedan sin tachar? Uno, dos, tres, cuatro. Tengo el número cuatro acá. Entonces, seis corazones menos dos corazones es igual a cuatro. Eso puedes hacer en casita. Dibujar árboles y escribir el número. Luego, para restar, tachas los árboles que vas a restar y encontrar las respuestas sí. Puedes hacer dibujitos de casa, de sol y puedes restar de esta manera también, tachando las figuritas que vas a restar. Ayúdame a hacer estas restas en casa. Te quedará como tarea restar cinco menos tres. Puedes usar tus dedos para restar y encontrar las respuestas. También puedes hacer figuritas y tachar lo que vas a restar. Te invito entonces a que hayas estas restas que te estoy mostrando. ¡Ah, no hay casa!